...en el Rincón Azul, dirigido por Manuel Rosas y acompañado en la dirección técnica pero el ex campeón, sudamericano de los medianos, el valerense, el clave del chino Mávaro. ...y vencido por el Germán Rodri Alfonso de Paraguay, radicado de San Francisco Solano, partido del clima. Acusó 60 kilos, 800 gramos, 22 triunfos, 14 derrotas, 3 empates, 11 en la caos. ...con amplia experiencia, tanto en Argentina como en el interior, habiendo combatido en Australia, Perú, Nueva Zelanda y Gana, entre otros países con una victoria frente al ex monarca nacional Gallo y sudamericano Super Gallo, el cordobés Lucas Carranzi dándole batalla al ex campeón mundial Jesús Cuellar, así también como los promocionados Matías Rueda, Leandro Esperante, Juan Solís, entre otros presentamos a uno de los contendientes de Paraguay, radicado en Quilmes, Ramón Elicerdito Esperanza ...y ahora sí, el esperado momento de Florencio Valera, 35 años, acusó 61 kilos 200, va a regresar su sextuartésima pelea en el campo retado, con 60 triunfos, 6 derrotas, 3 empates ...y 10 knockouts, primero en el escalafón argentino Super Pluma ...y que es el séptimo en el campeón mundial del Consejo Mundial de la misma categoría, quinto en el escalafón Boeco y latino ...es campeón argentino Super Pluma y el monarca solidariano ligero, múltiplo de campeón regionales de distintos organismos ...y todo en el escalafón mundial mundiales, a la espera de su combate del 9 de septiembre de este año, cuando buscará la corona mundial ...súbe el club de la IMO, en Cheyafin, Rusia, frente al partido local, Shalda Rakimov, el orgullo de Florencio Valera, Fernando Dolin... ¡SANCIENTO! ¡SANCIENTO! El chaterio primero hoy, jurados Marcos Hildes, profesores de Vizca y Józano Malmé, es llamado la Federación Cristina de Goceo. Serán seis asaltos en categoría de dinero.